¿Te gusta leer? ¿Tu pasión es la literatura y no te quieres perder ningún chisme literario? Tengo el programa perfecto para ti. Te invito a escuchar a Liz Rodríguez en su programa Libros que dejan huella todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a tu programa, la playlist de Libros que dejan huella. Aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. No te desconectes y pasa la mejor hora de tu vida. ¡Comenzamos! Hola amigos de Libros que dejan huella, ¿cómo están? Me encuentro súper feliz de contarles que bueno, en el canal de YouTube de Libros que dejan huella ya está la recomendación del libro El Capo. Y como recuerdan, se los estuve recomendando el miércoles pasado, pero no acababa de terminar lo que era todo el libro. La verdad es que fue una sorpresa encontrar un toque diferente en un libro de la mafia. Ya saben que bueno, en estos últimos meses, últimos años, todo lo que fueron la mafia italiana, los capos, todas estas escritoras que sumergieron en este tema, que obviamente que es muy controversial en lo que es la literatura, más que todo en la literatura erótica, pues adulta, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito encontrar un toque diferente en la historia. Algo como que con unos personajes que enriquecieron a la historia, que le dieron ese poderío. Em me fascinó. Creo que era lo que se esperaba, o era lo que yo esperaba en un personaje femenino. Ya que bueno, obviamente que desde que ves el título, pues el capo, obviamente que te estás imaginando, que él es el que va a llevar como las riendas de la historia. Y lo hacen. Fíjense que Dominic es una persona así como que no pierde esta esencia conforme va pasando la historia. De hecho, termina y todavía él está como que muy arraigado en lo que es, en todo el cargo que tiene en su espalda, en que es una persona malvada, un malote así que me encantaba. Y creo que eso fue lo que fue muy significativo en todo lo que fue esta historia para mí. Porque puede encontrar esos matices, puede encontrar ese ritmo en la historia que no te hace. Al principio, les voy a decir la verdad y voy a ser sincera, yo les digo y les vuelvo a decir que yo sentía como que una personalidad bien allegada a Jesse Ward del libro Mi Hombre de Joriel en Malpas. Porque no habían visto, no había llegado a conocer a otro personaje que fuera así como que muy directo. Y de que yo quiero esto y cómo vas a gritar y cómo vas a sentir. O sea, así como que muy directo. Entonces, bueno, fue al principio como que ese toque que percibía en la novela. Pero después fue agarrando su propia esencia personal de la escritora. Estoy encantada, la verdad que ahorita esta escritora que es Glenn Black tiene el libro de Raze. Que bueno, también ya está por muchísimas partes. Estoy impresionada de la gran aceptación que ha tenido en las redes sociales con muchísimos bloggers. Muchos personales están apoyando porque la historia es muy buena. Y de ahí viene, ya tiene obviamente que están disponibles en Kinder o Leveret. Va a venir la reina del capo. Así que viene con todo que ya ahora sí va a ser pues está como una biología completa. Pero yo sé que estoy casi segura que Glenn va a seguir con esa línea que creo que le ha funcionado muy bien. Que pues estoy esperando poderme leer Raze. Entonces, igual a lo mejor voy a, no sé qué, no sé la verdad cuál me va a recomendar. Si primero cerrar, verdad, lo que fue el capo con la reina del capo. O si voy a seguir con Raze que también por ahí ya empecé a ver muchos buenos comentarios en Kinder Unlimited, en GoReads, en Instagram, en bloggers. Así que bueno, estoy a la espera de ver cuándo me sumerjo. Ahora, pues yo estaba en espera. De hecho, no sé si ustedes vieron el video. Quería estar leyendo Malasaña. Según yo estaba muy concentrada en Malasaña. Pero la verdad es que ustedes no se imaginan cuántas veces yo he leído Malasaña de principio a fin. O sea, independientemente de correcciones. Yo soy de que leo y leo y vuelvo a leer. Y soy como que así para ver la transición en este libro de Malasaña de L. Rodríguez. Creo que me impliqué demasiado. Yo creo que tengo como que dos personalidades. Obviamente la personalidad de la escritora. Pero me gusta este. Dije, es que necesito leerlo como lectora. Necesito empaparme. Necesito sentir que los personajes, o sea, se vayan ganando poco a poco al lector. Para que también ustedes, incluyéndome a mí, que me crea la historia, ¿no? Creo que a veces dices, ay no, o sea, y se amaron y se conocieron. Y algo que pasó como en qué será de mí, qué será de nosotros. Que hasta a mí misma me da miedo volverlos a leer. Porque creo que estaba como que muy verde. Y todo lo que quería que pasara rápido. Y yo todo decía, no, es que ya se enamoraron, es que ya se quisieron, es que ya la tomó. Y eso me recuerda a regresar a los libros de Blackstone. Blackstone, que es la serie de Desnuda. Si ustedes vuelvan a leer Blackstone, yo a Blackstone la leí, no sé, como alrededor del 2014. Cuando yo leí Blackstone a mí me encantaba. Me encantaba, me encantó. Y la leí hace menos de un año y yo dije, pero ¿por qué me encantó? O sea, fue luego, luego, me gusta, la quiero, me pertenece, voy a tratar de, o sea, sumergirme. Y ahora como que es, no sé, yo digo que ya cuando uno llega a los 30 dice, como que ni madres. Yo que me voy a dejar que me digan qué hacer, qué esto, qué lo otro. Supongo que a lo mejor esto les funcionaba mucho a los escritores cuando nosotros estábamos leyendo que tenían los 24, 25. Así que todavía estás media de ardezota y que te lavan la cabeza. Y dices, ay sí, chiquito, que me diga esto, quiero esto. Y te llevo para acá y te llevo para, o sea, sí, te compro todo, ¿no? Pero ahora es como que ya tiene la mentalidad uno muy diferente. Y eso a veces como que da un poco de miedo volver a releer. Hablando de relecturas, déjenme les cuento que me estoy, comencé el día de ayer con Crepúsculo. Y bueno, no les puedo decir en qué capítulo voy, pero voy más de la mitad. ¿Por qué no les puedo decir en qué capítulo voy? Porque los capítulos en el libro de Crepúsculo no van como capítulo 1, capítulo 2. Simplemente van los títulos. De hecho, eso lo voy a decir en el próximo video en el YouTube. Que bueno, me encantaría que fueran a visitarlo, que se suscribieran así igual como a la cuenta y a YouTube de Radio Pasión US. Les invito, ahorita haciendo un paréntesis, porque tenemos un súper, súper sorteo de dos gift cards de $25. Para los que se suscriban a libros que dejan huella en el canal y para los que sigan, son tres pasos muy simples. Tienen que seguir las dos cuentas de Instagram de la escritora Clem Black y la cuenta de Instagram de libros que dejan huella. Y obviamente suscribirse al canal. ¿Por qué? Porque estamos festejando los mil seguidores. Esperemos que se participen muchas personas y que les guste la literatura y que sigan el canal y que se queden en el canal, ¿no? Pero bueno, les decía que hablando de Crepúsculo, los capítulos, no, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, simplemente viene Mente, Verso y Cuerpo, que es el que ahorita en el que voy. Obviamente está lleno de post-its. De hecho, ya me acabé los post-its rojos porque quería así como que combinara con la manzana. Es, pues, un amor peligroso. Y fíjense que me di cuenta que aquí Bella dice que está enamorada de él y que está como el tercer capítulo y me quedé como impresionada en eso. Aunque, pues, aquí hablando de Edward, pues, obviamente que él era un vampiro y que ya ven que todo te atraía a él, que estaban diseñados, pues, para eso, para que nosotros, los humanos, cayéramos a sus pies, pues, como ellos siendo unos depredadores. Dice, hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él. Y bueno, pues, este libro, obviamente, que fue de los 10 mejores libros para jóvenes y los 10 libros para lectores poco habituales en la Asociación de las Bibliotecas Americanas. Y fue traducido en ese tiempo a 20 idiomas. Estoy casi segura que debe, en estos momentos, ser uno de los libros que está en más de 20 idiomas. Y la verdad es que, ¿por qué me fui a leer Crepúsculo? Lo que pasa es que, como ustedes saben y como yo ya les había platicado, está, pues, acaba de salir, de hecho, estábamos esperando la fecha, pero acaba de salir el libro que es el punto de vista de Edward. Entonces, obviamente, que no quería nada más irme a leer el libro. De hecho, no había leído el libro en lo que era físico. Lo había leído en electrónico y no había tenido la oportunidad de leerlo. Así, así como que, hojita por hojita, haciendo mis notas, haciendo mis artes. De hecho, no hay artes porque, pues, uff, ni tenía libros que dejan huella. Cuando yo leí por primera vez lo que fue Crepúsculo, quise leerlo, obviamente, ver cómo va la situación con Bella y ahora leer el punto de vista de él. Obviamente que hay muchas situaciones en las cuales, pues, ya ven cuando él se va, cuando se va para Alaska, cuando, pues, siente que es demasiado la presión de tenerla ella, que su sangre es como su droga favorita. Entonces, bueno, obviamente que quise meterme así como meterme completamente a lo que era Crepúsculo, que es la primer parte, para estar, pues, preparada para leerme lo que es Edward en una forma de que no simplemente... Porque la manera que yo voy a leerlo no es nada más de que, ay, pues, a ver, si está padre, si está... Porque creo que la escritora debe haber hecho como que un compromiso para no defraudar al libro. Igual les dicen, ay, Liz, o sea, ya desde ahorita estás como que enfocándote en ver qué va a pasar con la línea del tiempo, si van a ver descuidos, como los vimos en Megan Maxwell, les digo, mejor dicho, los vieron en Eric Zimmerman. Soy Eric Zimmerman, que de hecho lo tengo en mi libro, ahora lo estoy viendo aquí enfrente y no lo he leído. Y dicen que hay demasiadas cosas que no coinciden con lo que es Pídeme lo que quieras. Entonces, bueno, la verdad es que siento que al ser unas escritoras de tal tamaño, creo que tanto los editores como las personas que están alrededor de ellos, pues, te deben de comprometer, ¿no? Y como que traer algo que tú digas, oye, pues, van a pagar, van a querer comprarlo, van a quererlo tener en papel. Entonces, obviamente que siento que con esa seguridad deben de hacer un buen trabajo, tanto para no decepcionar, porque muchas veces hasta quedas impresionada de que a veces los lectores nos conocemos muchísimo más la historia que el mismo escritor, o sea, ya lo escribieron hace un montón de tiempo, ya no se acuerdan ni qué es lo que dijeron. Entonces, pues, la verdad sí es como que muy significativo ahora que después de tantos años, después obviamente de lo que fue el estreno de las películas, pues ahora traigan este libro, una obra de ficción, el que pues es El Sol de Medianoche, como les digo, de Stephanie Meyer, y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece en este nuevo encuentro con Edward, va a hablar de su primer encuentro con ella, o sea, ay no, no, yo ya me muero por leerlo, de hecho ya se lo estoy pidiendo a Santa Claus, no, no es cierto, lo estoy pidiendo para cumpleaños, le dije, ahí he estado como que echando indirectas así en mi casa, espero, espero que me consientan con ese libro, porque la verdad sí lo quiero tener, y estoy haciendo changuitos de que no me vaya a decepcionar. Así que bueno, vámonos con algo de música, para regresar con las novedades, porque hay mucho que platicar, vamos a hacer una pequeña entrevista y luego esperamos, esperamos hoy terminar el libro de Real de Kathy Evans, así que bueno, no se desconecten que estamos aquí en tu programa Libros que Dejan Huella por Radiopasión, Seduciendo Tus Sentidos. Bueno, escuchamos esto de Jumbo con fotografía y esas canciones, de hecho esas canciones fueron, las escuchaba cuando estaba saliendo Twilight, imagínense qué tiempos aquellos, no, 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 qué bonita, la verdad sí me lo estoy disfrutando bastante, me gusta mucho a pesar de que no es pues una novela juvenil, pero no sé, creo que hay que disfrutar todo tipo de novelas, yo entiendo y respeto a muchas personas que dicen, no, es que yo leo fantasía, fantasía y me gusta mucho fantasía, o no, yo leo erótico, erótico, pero a veces hay que darle como que, como que encontrar ese variante, ¿no?, de que leer poquito de todo, para que como que tener una fluidez mental, la verdad, porque a veces lo necesitas, a veces es tanto lo mismo, lo mismo que dices, ay no, caes, o sea, en esa resaca literaria que nadie, nadie quiere estar sufriendo una resaca y bueno, yo siempre he pensado que eso es lo que más, más me ayuda a como que poder leer un libro a la semana, que la verdad estoy atrasada, déjenme les digo que en mi challenge de Goodread estoy atrasada y según mis cálculos, debo estar leyendo seis libros al mes para poder llegar a mi meta, pero bueno, hablando de metas, tenemos una fecha que Passionflix ya nos ha dado para Gabriel, para la película del infierno de Gabriel por Passionflix, y eso quiere decir que en noviembre 19 del 2020 está planeado salir la tercera parte de esta novela, que la verdad ha sido una muy, muy buena adaptación, y fíjense que hablando de adaptaciones, es que yo brinco de un tema para otro, pero es para que no se me olvide de todo lo que les tengo que contar, fíjense que también estoy viendo que en Crepúsculo, como les comenté al principio, que yo lo leí y luego después vi las películas y luego ya así como que no, ya no me volví a leer, pero obviamente que he visto las películas, pues son un chorro de veces, porque me gustan muchísimas, a pesar de que haber visto, pues que los personajes de repente eran como que muy patosos, muy como que, ay no, y los pelos de Edward, no, y como que ahí pues faltaba obviamente que vas viendo de la primera, donde no había mucho presupuesto, o cómo fueron avanzando en la parte 1 y la parte 2, a pesar de eso, fíjense que es muy buena adaptación, yo estuve viendo, estoy haciendo notas, va a ser una de las cosas que voy a estar platicando, porque obviamente, ¿quién no ha hecho una recomendación de Twilight? Twilight, pero yo me quiero concentrar en hablar, ¿quién le, se acuerdan que le dice, ponte el cinturón, le grita esta vela, que se ponga el cinturón, ¿quién fue? O sea, ¿fueron esos detalles? ¿Cuándo fueron esos detalles? ¿Cuándo se hablaron de las cosas? Una de las cosas, la mesera era rubia, bueno, las que la mandan a la mesa era rubia, entonces son como pequeños detalles que he estado observando, que he estado notando, pues obviamente para traerles a ustedes, pues algo como que más significativo, no simplemente, ay, me gustó, sino a lo mejor como las diferencias del libro a la película, que por supuesto, después de tantos años deben de estar por ahí, pero me gustaría después, como que ahora anda como que el Twilight sensation, así toda gente está como que muy loca, como yo, y los fans hemos resucitado después de tantos años, y creo que bueno, como que va a ser un detallazo, ¿no? De mi parte, jajaja. Bueno, pues también algo que no sé si se puede considerar una novedad, porque esto ya viene de muchos meses, años, que se decía que va a haber una película, que si va a ser una serie de televisión de Crossfire, y la verdad es que yo pienso que aquí con Sylvia Day, pues Sylvia Day, ella está viendo el mejor postor. Yo les he comentado una infinidad de veces que yo estoy muy triste cuando nombraron que Passionflix iba a ser mi hombre, de Joriel en Mapas. No porque no haga algo bueno, porque hemos estado viendo que, bueno, pues Passionflix ya tiene como que un estándar, se ha superado, estamos viendo un poquito más como que mejoría, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que mi hombre tuvo que ser, no sé, para ir a la pantalla grande, pero así como tipo after, tipo 50 hombres de Grey, o sea, haber tenido que vender tantos, miles, millones de copias, como que para dejarlo en Passionflix y luego perder los derechos, yo siento que, pues no, yo esperaba algo, no sé, algo así, que todo mundo después de verlo, así como ocurrió con 50 hombres de Grey, que no todos las fans conocían los libros y por la película fueron a buscar los libros. Así yo me imaginaba que iba a pasar con lo que era mi hombre, obviamente porque es mi teología favorita, bueno, ahora ya es serie porque ya tiene más de tres libros, y bueno, pues lo que se ha nombrado y todavía no hay, así como que es de que pues adaptación, vuelve a decir Silvia Day, que es so close, o sea, que estamos hablando que está muy cerca, al igual que Julie Kenner, que ha dicho que desátame o poseeme, también va a ir a la pantalla grande, y bueno, sí, pero están como que esa, como que cuando nos miran a los lectores, así como que muy apachurrados, como que no hay mucho movimiento sobre sus libros, vuelven a darnos como que esa movidita, esa movidita de agua turbias, como para que volvamos a recordar y volvamos a decir, ay sí, lo queremos en película, lo queremos en serie, y bueno, pues seguimos esperando, así que realmente no son así como que ustedes digan, uy, qué barra, barras, qué noticias, porque pues ya se viene hablando de esto. Entonces, bueno, también les quiero comentar que la escritora Ana Coelho tiene un nuevo libro que es nada más ni nada menos el placer sombrío, y bueno, la verdad es que ya está en preventa, ha estado compartiendo un poco de información en sus redes sociales, y la verdad es que promete muchísimo, obviamente que Ana Coelho es una de las escritoras que, válgame Dios, o sea, es un claro ejemplo de las personas que contienen talento, y que tener una plataforma como Wattpad, y darse a conocer en esa plataforma, creo que ha sido, es impresionante, yo espero, confío en Dios que un día tenga la oportunidad de conocerla, porque la verdad es que es una chica muy carismática, súper linda, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ella, o mis amigas que la han ido a ver, que siempre me dicen, Liz, es genial, escribe súper bonito, se conocen todas sus historias, así que espero muy pronto, y espero la verdad, darme la oportunidad de leer el placer sombrío, que bueno, es lo nuevo de Ana Coelho, y que promete muchísimo, déjenme les leo la sinopsis, y dice así, ella posee una cabeza brillante, la misma que la pondrá en medio de una situación peligrosa, donde para continuar con vida, tendrá que ceder lo más preciado que tiene, su futuro, durante un tiempo, y el control a él, a ese hombre del que no sabe nada, salvo que es accionista importante del laboratorio donde trabaja, y que como cualquier millonario, es excéntrico y poderoso, que la intimida con esa mirada felina, con esa seguridad, con su imponente y desconcentrante físico, además de la manera de comportarse, pero Darren Lancastle dista mucho de ser lo que imagina, arrancada de su realidad, Ellie no tendrá más opciones que averiguarlo, y soltar todo lo que hasta ese momento, la ha definido, para comenzar un viaje que no tendrá retorno, donde la química, los juegos, y las explosiones de carácter, serán parte de una aventura, que a ambos los trastornará, ¿cómo se puede sentir plenitud y adominación al mismo tiempo? ¿cómo se convive con sentimientos constantes que son opuestos, que no están bien, que acechan y sumergen, pero a la vez lo hacen sentir libre, plena y tan mujer? ¿cómo? y bueno, esto es lo nuevecito de el placer sombrío, como les digo, de Ana Cuello, que ya lo pueden adquirir en Kinder Unlimited, así que bueno, no pierdan la oportunidad de buscar este ejemplar, para leer algo en esta semanita, así que vamos por algo de música, para después regresar, pues yo digo que hoy no vamos a poner ninguna entrevista, porque nos vamos directo con Real, porque lo vamos a terminar esta noche, esta noche terminamos Real, así que quédense para la lectura, y terminamos ese libro de Kathy Evans, aquí en libros que dejan huella, por Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Gracias. 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 Gracias.